A la banda la condenaron en los tribunales de juicio de Punta Arenas por el tráfico de 1.500 kilos de cocaína. Los sujetos fueron identificados con los apellidos Salazar Cuore, presunto líder de la banda quien descontará 20 años de prisión. Junto a él fue condenado otro sujeto de apellidos Quiroz Hernández, a 15 años de prisión, mientras que Tellez Elizondo, los hermanos García Elizondo y un colombiano de apellido Cornejo Ruiz, a 12 años. El abogado de Salazar Cuero, José Antonio Arguedas, indicó que apelarán a sentencia pues no había pruebas para condenarlos. De hecho, siempre hemos, durante todo este mes y medio que estuvimos en juicio, siempre estuvimos alegando ciertas actividades incorrectas en la obtención de la prueba. Seguimos considerando que hubo una violación a los procesos, como se le dice, y sí, por supuesto, vamos a estar recorriendo. Este grupo fue detenido en una embarcación frente a las costas de Punta Arenas y en una vivienda en el sector de Tuetal de Alajuela. Según las autoridades judiciales, los sujetos se dedicaban a transportar droga hacia México para después ser llevada a Estados Unidos.